Especialmente cuando se habla de mujeres que admiro. ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Bueno, pues para quienes no saben, parte de por qué organizamos este live, aparte de que pues siempre me emociona mucho hablar con mi mamá, es porque estamos ahorita en el Story Place Festival. Story Place, para toda la gente que se está conectando desde la cuenta de mi mamá, que tal vez no conozcan Story Place, Story Place es una plataforma que creé hace unos años en donde personas alrededor del mundo comparten historias y también pueden encontrar diferentes recursos y herramientas para llevar sus historias a contenido, ya sea cine, televisión, a lo que ustedes quieran. Y este mes tenemos un concurso con Dalia de historias de mujeres que inspiran para cine. Entonces, si ustedes tienen una historia, sea la que sea su historia, y no tienen que ser escritoras, ni escritores, ni tener ninguna experiencia, pueden entrar a la plataforma a storyplace.com.